¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo lo diferenciamos? Dorsal amarillo, prueba de medio maratón, dorsal rosa, prueba de maratón. Big number 2, Maratón. Big number, en fin, Monazón. También podéis ver el nombre de todos y cada uno de los corredores impresos en el dorsal para que podamos alentarles, para que podamos animarles por su nombre y que eso siempre viene fantásticamente bien, sobre todo en los momentos de mayor belleza. Ahora no son esos momentos, ahora son momentos de disfrutar, de pasarlo bien, de ir tomando conciencia de nuestro ritmo y ahí es la salida que hemos diseñado.